Invitado por Regina y luego por Elisa, el 16 de julio de 2019 salgo en el vuelo 433 de Avianca rumbo a Perú, con escala de 4 horas en El Salvador, a donde llego a las 7 de la mañana. Durante días estuve pensando cómo hacerle para visitar San Salvador, que dista poco más de media hora del aeropuerto en donde iba a estar más de 4 horas. Tomar un taxi de ida podría ocasionarme problemas para regresar y no llegar a tiempo para tomar el vuelo a Perú a las 14.55. Llegué a El Salvador e intenté salir del aeropuerto, pero no me dejó la policía, pues no se habían pagado los impuestos. Me recomendaron hablar con la aerolínea, pero me dijeron lo mismo, que no podía salir del aeropuerto. Pregunté a cuantos me encontré con algún gafete que les acreditaba estar ahí sobre la forma de salir y la respuesta siempre era la misma, no se puede. Caminando, cavilando, andando y pensando, di con una pequeña oficina de turismo. No, me acerqué y ni terco ni perezoso les dije que quería ir a visitar la capital del Salvador. La respuesta no me la esperaba. Nosotros le llevamos en un tour de 3 horas y le regresamos a tiempo para que no pierda el avión. No me lo podía creer. Esperé media hora y ya estaba fuera del aeropuerto. Iba otro turista del Brasil conmigo. Primero nos llevaron a un alto desde donde se divisaba San Salvador, con toda su belleza. Después nos acercamos al centro y comenzamos con la catedral reconstruida, ya que fue derrumbada por un terremoto en el año 1873. Así luce el día de hoy. Debajo de la catedral está la cripta de Monseñor Romero, quien fue asesinado mientras celebraba misa y que acaba de ser canonizado por el Papa Francisco. Desde aquí nos desplazamos para ver una iglesia que se sale de todos los cánones arquitectónicos conocidos. Es la iglesia del Rosario, que luce esplendorosa y original. Patrimonio religioso y cultural del Salvador, tanto por su estructura como juego de luces. También estuvimos en la Plaza Libertad con el monumento Ángel de la Libertad, estatua que conmemora la independencia del país. Obsérvese que tiene dos coronas de laureles, una en cada mano. De regreso al aeropuerto hicimos una parada para saborear las exquisitas pupusas, consistente en una masa de harina rellena con chicharrón, queso, frijoles, carne, pescado, pollo, flor de ayote, queso, loroco o cualquier otro ingrediente. En la noche estaba aterrizando en Lima, Perú. Me estaban esperando en el aeropuerto Hugo y Nicolás y me llevaron a los descalzos. Al día siguiente me perdí dando algunas vueltas por los claustros de un convento donde viví mi primer año a llegar a Perú en 1968. Adiós. 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 Luego llegó Juan Rebasa, el director musical del disco que se difundió por todo el Perú y me llevó donde yo quería, El Callao, lugar donde me pasé cuatro años de mi vida. Adiós. 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 De aquí a otro lugar que estaba dentro de mis objetivos, Barranco. En este convento me encontré con Félix Santa María, quien amablemente nos invitó a comer. Félix Santa María A la una de la tarde hacia Guaraz, medio camino estuvimos bajo la sombra de las nubes y otro medio bajo la sombra de la noche, de manera que no puede tomar ninguna foto especial. En Guaraz me alojé en el Hotel Residencial NG, donde recibo una acogida excepcional por parte de Norma Gamarra y familia. Félix Santa María Al día siguiente el Padre Mesanina me levanta a las 5 am para ir a la laguna de Yanganuco. Un día espléndido acompañado de la amena conversación del Padre Gregorio. Había comido poco, cenado una fruta y estaba sin desayunar. Llegamos a la pluma para incursionar en el Parque del Huascarán, bajo del carro para firmar la entrada y empecé a notar, creo yo por la altura y falta de alimentos, un pequeño mareo que se desvaneció cuando tomamos una cachanga y bebimos una quinoa. Subimos a los 5.000 metros sobre el nivel del mar en Portazuelos. Fue como volver a andar por la misma senda de 37 años atrás. Aún el rememorarlo me parece un sueño. De regreso paramos en Yungay. Tenía muchas ganas de saber cómo había quedado esta ciudad sepultada por el terremoto de 1970. Hay vestigios de la catedral y algunos otros edificios emblemáticos. Impresionante el Cristo Blanco donde se salvaron los que llegaron hasta él, muchos de ellos niños. Amén. 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 Pasó otro día y visité el convento de San Antonio donde viví con Juan Ramón Moya varios años. El convento se conserva casi igual pero tenía mucha curiosidad en contemplar las pinturas o murales del padre Pelosi en la iglesia. Manolo me llevó a ver la imagen de San Francisco en Conococha. Después de subir desde Lima hacia Guaraz dando curvas y sin ver más allá del tiro de una piedra, a llegar a Conococha aparecen las nieves perpetuas de la cordillera blanca. Ahí puse la imagen de San Francisco de Asís abrazando una llama. Todo turista que llega al lugar se para para tomarse una foto o para prender una vela a este santo tan admirable. ¿Dónde vas tan alegre misionero porque cantas y cantas sin cesar? Que nos dan que sanidad de tu alma compartir yo quisiera tu ideal. El día 20 en la tarde se llevó a cabo la gran fiesta por el cumpleaños de Elisa. Una noche inolvidable vestida de azul y rosa donde la sabrosa comida se mezcló con la música y el baile. El día 20 en la tarde se llevó a cabo la gran fiesta por el cumpleaños de Elisa. Y mientras esperaba el momento de nuestra reunión, un día me invita Elisa, otro Miguel, uno más, Melina, Manolo y Julio, y entre encuentros, invitaciones y presentaciones en televisión, se fue acercando el momento. También me dio tiempo para reunirme con Julio César Sotelo y familia, quien nos acompañó a muchos de los paseos que tuvimos a los nevados, valles y lagunas de la cordillera blanca. Ahí volví a saborear los alimentos que con tanto cariño me prepararon. El día 22 de julio, apoteósico recibimiento de los niños cantores de Guaraz en el Teatro Principal de la Ciudad. En Guaraz se puede decir que fueron los años de más actividad en la parroquia San Antónico. Ahora está acá, con ustedes, el padre José Luis Estalayo. Padre Juan Ramón, vaya sorpresa, yo no me imaginé que el padre Juan Ramón había escrito esas palabras de mí. Era una persona admirable, admirable. Con el padre Juan Ramón viví dos años, jamás tuvimos ningún altercado. Era un hombre con un corazón, yo creo que muchos de ustedes lo conocieron, con un corazón más grande que el cuerpo. Un reconocimiento especial al señor Rebaza. Vamos a pedir al señor Rebaza también que nos acompañe para hacer entrega al coro Paz y Bien de este reconocimiento a nombre de los moracinos de los 70. Cité a Chico Rebaza, que era uno de los grandes arreglistas y directores, para que se haga cargo de la producción. Creo que se dio mucho para encomprarlo y hacerlo un ícono como que todo el pueblo lo conoce. No puedo creer, que desde que naciste, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz. No tengo un marco más, no hay que saber reír, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz, porque te os traigo. No estás sin caber, que te hagan más, para todas las personas. No estás sin caber. No estás sin caber, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz. No estás sin caber, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz. No estás sin caber. No estás sin caber, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz. Gracias Juanas, noche de reencuentro. O sus villancicos no han hecho poco, al contrario, han engrandecido mi sensibilidad, mi gusto por el arte. Muchos premios y condecoraciones y la presentación espectacular y exitosa de los niños, ya grandes, con un popurrí de canciones conocidas. De este fabuloso grupo, los niños cantores de Guaraz. Gracias a todos los públicos presentes en este homenaje a Ramírez Néstor de Guaraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!